Se va a soltar en cualquier momento, en cualquier momento le va a soltar el zorro, ya lo dije, le va a soltar en cualquier momento, el zorro va a apretar el gatillo, va a apretar el gatillo, sí señor, muerto, a ver ese zorro, y ahí viene la batalla, esto es todo, el estirico, el mar es llevado, se va a derecho, el izquierdo, empieza a ganar, le va a ganar el batalla, lo ganó, lo ganó, píntanselo muchachos, píntanselo muchachos. Ahí quedó el primer borrazo. ¡Aquí viene! La locura, la locura aquí en Chicago, vamos a ver, no quieres perder la batalla, no la tenemos, no la quieres perder, la va a meter acá en la rata, agarra ese chapaquito que todavía no está dicho todo, ¡cuidado! 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 ¡cuidado, mi pueblo! ¡Se lo dije, se lo malavanzado! ¡Fuerza sagrada! Esperando a su rival de turno, la capacidad menos llamado el aventurero del estado de Hidalgo, aquí señoras y señoras, pidió fuerza, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Aquí viene! ¡Le pida a su amigo, la pasaría de su amigo, se paga a mi hijo y mírelo, mírelo, ¡ay, ay, ay! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡El charrito, busca a mi hijo, le tiene respeto a la bestia, ya! sensación mexicana, pero traes valor, traes coraje, charro, traes valor, traes coraje ¡Ande le dijo, aproveche la pelva a lo que el matón que se echa dijo a él! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡El charro se me tiene en laa! ¡Yo! ¡Se lo dije! ¡Allá está aquí! ¡Quénoto, chevón! ¡Quién, señor! ¡Quién, señor! ¡Qué Congressman peligroso! ¡Quién, señor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mo's! ¡Uh! 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 ¡Eso! ¡Eso muchachos! ¡Eso! ¡Aquí viene Rayo! ¡Aquí como se lo pide! ¡Salió Rayo! ¡Ay! 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 ¡Aquí viene Rayo! ¡Gracias! ¡Gracias!